Hoy es mi último día en José Ignacio, salgo para San Francisco esta tarde en un vuelo terrible en Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, Atlanta, San Francisco, 22 horas en total, pero me vine a hacer mi último paseo en bicicleta y vi esto, esto es como lugares mágicos, por supuesto que no le interesa nada de esto, que pare de mirar el blog post ya, el video post, porque no es que voy a decir nada muy interesante, pero no sé, esta iglesia abandonada, 1945, cayéndose a pedazos, las palmeras, todo esto, entre paréntesis, muy cerca de... muy cerca, casi me caigo, de José Ignacio, donde está este año Ralph Lauren y Michael Eisner y toda la gente, pero bueno, a 10 minutos está este lugar, hay un enjambre de abejas que anidaron en la iglesia, y eso explica quizás lo poco concurrida que está, y voy a tratar de pasar por aquí los alambres, y espero que no me ataquen las abejas, y voy a entrar a la iglesia esta abandonada, en donde ahí están todas las abejas, llegando, y bueno, y esto es la iglesia, este es el lugar, las paredes cayéndose, ahí hay otro enjambre, esta vez de avispas, no de abejas, aquí hay una placa que alguien puso, y... no sé, no sé cuál será la historia, no sé quién hizo esto, 1945 no es hace tanto tiempo, también es un testimonio de muchos esfuerzos y cosas que se hacen en Uruguay, y terminan en... en la ruina, ¿no? pusieron unos alambres, para que no se caiga, para que no se caigan las paredes, pero no creo que venga nunca nadie, aquí hay una... unos restos de algún animal, y bueno, Uruguay es así, lleno de estos misterios, estos lugares, estos intentos, de hacer algo, y... y que no prosperan, yo sigo pensando que la solución para Uruguay, es hacer una gran campaña en Europa, para todos los ecologistas, y la gente que le gusta vivir en contacto con el medio ambiente, en un clima primaveril, una especie de España, pero en la que llueve, y hay agua, por todos lados, tampoco llueve tanto, y que vengan a vivir aquí, porque este es el paraíso de los ecologistas, claro, uno dice que cuando vengo, el problema es que no tengo a mis amigos, pero si... te vienes con... tu grupo de amigos, te instalas aquí, y... claro, para el que tenga alguna convicción religiosa, siempre puede venir a reconstruir esta iglesia, para los demás, la dejamos como una curiosidad. que el tema, sea, ya, ya, según, Gracias.